ya vamos cerca del lugar que se llama el chilamate ya venimos caminando desde hace buen tiempo creo que una hora una hora y media y pues como podemos apreciar la vista de aquí es muy bonita porque se ve el municipio de mazahua que si ustedes son de la ciudad me imagino que han oído mencionar mazahua ya si uno les pregunta por los pueblos más alejados no no saben siempre por allá está la laguna y se avecina una una buena tormenta por lo que se ve pero aquí mis compañeras no se preocupan porque ya están acostumbradas a mojar como buenas chapinas como buenas salvadoreñas bueno vamos a seguir la caminata a ver hasta donde alcanzamos a llegar luego les contamos vamos a seguir